El gran crimen de la crónica negra cordobesa del siglo XX Hoy conoceremos a lo que se conoce como el gran crimen de la crónica negra cordobesa del siglo XX, siendo de impacto nacional. Este crimen quedó anclado en la memoria colectiva de Córdoba y expandida principalmente por el boca a boca. Siendo este el medio de viralidad más antiguo que ha existido desde el origen de las más primitivas lenguas. Esto ha traído consecuencias y es que siempre nacen por la boca las hipótesis. En este caso, ¿de cuál pudo ser el móvil del crimen? Pero solo contamos con eso. Hipótesis. Pues nunca se supo ni se sabrá el verdadero motivo, teniendo como única verdad que se lo llevó a la tumba. ¿Acaso fue por dinero alguna amante compartida, política, una grave ofensa o tal vez un acto impulsivo que lo llevó a su último y gran error? Mucha pregunta para un único secreto, que sería enterrado con el crimen del barbero de San Pablo. Un jueves 28 de enero de 1943 fue el último día de Don Enrique Gallego Gómez, un cobrador del Banco Español de Crédito que se encontraba bajando las tendillas en un por hoy abandonado edificio de la calle Claudio Marcelo. Como cada día, Don Enrique salió de trabajar al mediodía. Vivía cerca, concretamente en el barrio de San Andrés. Sin embargo, no sería la primera vez que tras terminar su jornada pensar en acudir al servicio de un viejo amigo de la infancia. Era costumbre y rutina, antes o después del trabajo, pasar a saludar, síntomas de una estrecha y entrañable amistad. Así que no lo pensó de más y comenzó a caminar hacia su destino, la calle San Pablo, local número 6, muy cerca del ayuntamiento, al que no tardaría en llegar más de 5 minutos desde su trabajo. Finalizado el trayecto, allí se encontraba Francisco Reyes Soroche, 53 años, su viejo amigo y gran barbero de extensa experiencia. El reconocimiento y respeto que le tenía la gente, quienes lo tildaban de excelente persona, lo llevó a ser ni más ni menos que el presidente del gremio de barberos de Córdoba, donde se le reconoció como tal en un artículo del periódico El Defensor de Córdoba, años atrás, el 24 de diciembre de 1931. Esta sociedad de peluqueros y barberos que Francisco presidía, era conocida como La Protectora. Tan satisfechos estaban con su labor en el cargo, que decidieron organizarle un homenaje en su nombre, y tuvo lugar en el Hotel de las Cuatro Naciones, el 1 de enero de 1932. Así lo publicó el diario cordobés La Voz, bajo el título de Un simpático homenaje, acreditando que participaron cerca de un centenar de profesionales del gremio, quienes además festejaron la república. Hasta le mandaron un ramo de flores a la madre de este, como se supo por el diario Córdoba de Comercio. Gracias a esta celebración sabemos que era alguien popular, que la gente lo tenía en estima, y que no estaba desligado de la política. Dicho día, a dicha hora, don Enrique se presentaría en la barbería, con la intención de confiarle un arreglo a este buen barbero y conocido suyo, por lo que le preguntó si aún podía hacerle un hueco. Francisco, que en ese momento no tenía cliente al que atender, lo hizo pasar adentro, dejando atrás, sin saberlo, a cada vecino en su rutina, a posibles testigos y a la vida. Enrique cogió asiento. Aquellos hombres que algún día fueron niños compartiendo pupitre en el colegio, conversaban mientras el barbero preparaba lo necesario de su oficio. Conversación que continuaba mientras Francisco le quitaba a Enrique la espuma con la cuchilla que desfilaba por sus pómulos, cerca de la boca, bajo la nariz, por la barbilla, por el mentón. Postura que obliga a alzar la cabeza, dando más fuerza, tal vez, a las palabras de Enrique que enfrentaban jamás sabremos cómo en lo personal de Francisco. Cuando la boca del barbero se cerró dejando de contraargumentar, hicieron la mano de la experiencia a un corte, clavando la hoja de la cuchilla en el cuello de Enrique, degullándolo y con él a sus palabras. Francisco Reyes cogió y colocó como pudo el cadáver sobre una pileta de lavar que tenía en el local, para desangrarlo por completo. Con la ayuda de un serrucho, un gran cuchillo y un hocino que compró en una ferretería de la calle María Cristina, descuartizó el cuerpo, metiéndolo por trozos en unos bidones que tenía en una trastienda donde guardaba útiles de limpieza. Y al terminar, cerró la puerta con llave. Aquella misma tarde, ajeno a lo sucedido, llegaría su aprendido oficio, como de costumbre, a ayudar a Francisco con lo que le mandase. A partir de ahora, no entras en la trastienda para nada. Si necesitas entrar, me lo dices a mí y ya entraré yo. El joven obedeció. La barbería cerraba a las ocho de la tarde. Ahí comenzaría con total frialdad a envolver los trozos que cortó del cuerpo de su amigo en papel de periódico. Cargaba este macabro paquete bajo su brazo y caminaba por las calles. Pasaba por la calle de la feria hacia la Cruz del Rastro para terminar por llegar a la Ribera del Río, en el Molino de Marto. Donde lo arrojaba al agua. Así sucedería diariamente hasta haberse deshecho casi por completo del cuerpo. Para entonces, pasados ya un par de días, la mujer casada con Enrique sospechaba que algo debió pasarle. No era dado a tardar. Claudio Marcelo, donde sabemos que trabajaba, quedaba a escasos minutos en la ciudad de San Andrés, donde vivía. Pero hacía largas horas que debió haber llegado. Alarmada y segura de una desgracia, se presentó a la policía notificando la desaparición de su marido. De poco sirvió. La policía de los años 40 no contaba con protocolo de desaparición y mucho menos profesionalidad. Por lo que la respuesta de las autoridades a la preocupada mujer fue que estaría en algún asunto, ya que muchas mujeres venían reclamando por su marido adúltero, resultando que aparecían a los días siguientes después de acabar. En fin, esos asuntos. Pero ella no se conformó. Estaba convencida de que don Enrique jamás tuvo ni tendría la decisión de desaparecer sin señal. Además, dado que el trabajo de su marido era encargarse de recaudar el dinero por casa y negocio, cabía la posibilidad de que pudieron asaltarlo. con determinación se pasó por los comercios y viviendas de la zona preguntando por él a gente que lo conocía y también a desconocido. Pero nadie lo vio ni sabía dónde pudiera estar. Mientras, sin dejar de buscarlo, el asesino de su marido en su ritual iba Enrique bajo su brazo envuelto en periódico alejándolo de su esposa. Al cabo de los cuatro días, con el cuerpo de don Enrique ya inmerso en las aguas del río, decidió la policía por fin empezar a ejercer su trabajo. Interrogaron al personal del banco donde trabajaba Enrique. Investigaron las rutas que solía hacer y los sitios que frecuentaba. Por ejemplo, un local de la calle San Pablo, Tordos Estevez, que aún existe, preguntaron al abuelo del actual dueño de la tienda, donde tampoco sabían nada, pero llegando así a dar con la barbería que estaba justo enfrente. Francisco, como el resto, dijo no saber nada de él. Hace días que no lo veo. El caso estaba en punto muerto y los días pasaban. Un día, hablaban tranquilos el joven aprendiz y el dueño de Tordos Estevez. El niño le comentó, con gran inocencia y sin comprender la causa, que Francisco, su maestro y tío, llevaba unos días muy serios, de mal humor y con un comportamiento extraño. Admitiendo, además, que debía haberse muerto algo dentro de la trastienda, una rata o un gato, porque echaba un hedor a podrido que tiraba para atrás, pero que a él no lo dejaba entrar. Cuando el hombre de la tienda de Tordos escuchó lo que el aprendiz decía, no tardó en ponerlo en conocimiento de la policía. Es entonces que con máxima discreción comenzó la policía a seguir los pasos del barbero al cerrar cada día a las ocho de la tarde la barbería. Tal vez, Francisco fue astuto, debió darse cuenta de que lo seguían, pues nunca lo pillaron echando paquete alguno al río. No obstante, ya se habría deshecho casi por completo del cadáver. La policía, cansada de no descubrir lo que tramaba en vista de que cesaron sus salidas al río, decidió actuar con más fuerza, plantándose en la barbería exigiendo sin remedio que abriera la trastienda. Francisco no tuvo otra que obedecer. Se abrió la puerta, el olor se escapó haciéndose aún más fuerte. Allí estaba, únicamente y apoyada sobre un barril, la cabeza decapitada de Enrique. Francisco Según los informes de su declaración, admitió no poder deshacerse de la cabeza de Enrique, ya que cuando entraba a coger uno de los trozos de su cuerpo, lo miraba a los ojos, sin poder evitar sentir un profundo remordimiento. Entonces, la policía confusa le preguntó por qué lo mató. La respuesta fue concisa, eso quedará entre él y yo y el secreto me lo llevaré a la tumba. Se quiso cerrar el caso sin ninguna incógnita, por lo que le propusieron contarlo a cambio de una pena menor a la que le caería si no lo hacía, reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Pero volvió a aclarar contundentemente, eso quedará entre él y yo y el secreto me lo llevaré a la tumba. Los medios de difusión no eran con lo que disponemos hoy en día. El único medio era la radio y la prensa escrita. Sin embargo, esto fue un tremendo bombazo para la ciudad. Hoy se comenta y debate en Twitter, pero en aquellos ayeres era el boca a boca. Esto dio lugar a varias posibles teorías. Se llegó a decir que Francisco y Enrique a pesar de estar ya casado se encamaban con una misma amante dando lugar a una discusión fatal. También se barajó un ajuste de cuenta siendo Enrique el que debía dinero a Francisco que harto de las excusas terminó con su vida para poder cobrarse el dinero recaudado por Enrique aquel día las cuales fueron 20.000 pesetas. Esto se desmintió ya que encontraron la cartera de Enrique sin abrir en la trastienda con la cantidad intacta. Viene sabido que Córdoba en el siglo XX comulgaba con la corriente masónica. Se extendió el rumor de que Francisco tuvo la mala suerte de recibir una bola negra en uno de los rituales infiáticos llevándolo tal vez a la frustración. Aunque esta posible teoría es bastante popular no existen pruebas que lo acrediten pero existe un dicho que tanto tiene que ver con este crimen y es que cuando el río suena agua rica. En los 70 un periodista del diario Córdoba quiso volver a investigar sobre este crimen que se cerró sin respuesta contactando así con un familiar de Francisco el cual puso fin al secreto de estos dos amigos. Lo que verdaderamente sucedió es que don Enrique llegó aquel día plantándole cara a Francisco queriendo destapar la relación homosexual que entre ambos se tenían. Ser homosexual en el siglo XX era peor que ser un sectario un machista un maltratador y según pensaba Francisco incluso que asesino prefirió morir como tal antes que hacer frente a lo que él consideraba como el resto de aquella sociedad una deshonra mayor. Cuatro años después el 6 de febrero de 1947 Francisco Reyes Soroche fue fusilado en el cementerio de la Fuensanta. Lejos de acabar con este caso que ya castigó con la duda para la prosperidad a la ciudad de Córdoba dejaría una más. Antes de ser fusilado se dirigió a uno de los policías que tenían encargada su ejecución. Le pidió por favor que le guardara unos gemelos que adornaban las mangas de su camisa con el pretexto de que fue un regalo de su familia y no quería mancharlos con su sangre. El policía accedió a guardarlos. Francisco se plantó frente al muro. El oficial terminó su trabajo. Ese mismo día el policía que le quitó la vida a Francisco se encontraba en el cuartel junto con sus compañeros. Hablaban tranquilos hasta que uno de ellos que limpiaba su arma reglamentaria maniobró torpemente con la desgracia de soltar una bala accidental que se metió por las sienes del policía que aún guardaba en su bolsillo los gemelos de Francisco. Casualidad o no este fatal suceso alimentó aún más este caso que lejos una vez más de quedarse en una trágica segunda parte tendría una tercera. Pero esta última no será en esta guardilla donde saciéis ese otro misterio porque es Córdoba misteriosa José Manuel Morales Gajete junto con todo su equipo en colaboración con Cuarto Milenio y con la disposición de Paloma Navarrete quienes mejor pueden revelarlo. Dejaré el acceso a ellos en los enlaces de la descripción. Una vez más muchísimas gracias por ver la guardilla del niño. Gracias por ver el video Gracias por ver el video